En gira de trabajo por Cajeme, el secretario estatal de Seguridad Pública David Anaya Kuley habló de las estadísticas telefónicas al 911, por ello emprendieron una campaña para promover el número de emergencias en Sonora. El análisis que presentó en la primera reunión del Comité Transversal de Llamadas de Emergencia de Violencia Intrafamiliar y de Género, el funcionario estatal dijo que el motivo principal de llamadas al 911 en Sonora se refiere a música con alto volumen, 31.000 llamados. En segundo lugar, la violencia intrafamiliar con 27.000 llamadas, persona agresiva y persona sospechosa pueden ser muy probablemente un asalto o una persona que roba las viviendas, le siguen accidentes de tránsito, allanamientos de moradas y persona enferma y apoyo a la sociedad. Siendo el 2017 el mayor número de llamadas que se tiene en promedio mensual en lo que corresponde a la llamada de emergencia de violencia familiar. Antes que nada quiero decirles que hoy, cuando marcan al 911 por violencia familiar o violencia de género, hay un protocolo para la atención 24 horas del día a través del Instituto Sonorense de las Mujeres. En base a las estadísticas por violencia intrafamiliar, Hermosillo alcanza el 42% y en Cajeme el 14% y San Luis, Río, Colorado el 9%. Y para hacer este análisis, llevaron cinco meses desde el 2016 a la fecha. En Cajeme la principal llamada es radio o música en muy alto volumen y la número 2, persona sospechosa y la número 3, violencia intrafamiliar y sigue el allanamiento de morada, con 3.962 casos aproximadamente. Con la edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.